En Asia hay una gran discusión no solamente por el tema de la expansión que comienza a ser cada vez más por varios países de ese continente sino por la incertidumbre que hay ante la cercanía de los Juegos Olímpicos de Tokio que se van a llevar a cabo, pues están previstos para que se lleven a cabo este año lo que no se sabe si se van a realizar o no y es que el problema de salud que está enfrentando pues ya una buena parte del planeta por esta epidemia podría llevar eventualmente a la cancelación de los Juegos Olímpicos los comités olímpicos nacionales están tomando ya medidas sobre el tema y revisando qué va a suceder Dick Pound, integrante del Comité Olímpico Internacional, dijo que en mayo próximo o sea todavía se van a tomar dos meses al menos se van a definir el rumbo de los Juegos Olímpicos ya que en este lapso de tiempo se daría seguimiento al destino que va a tomar la propagación del coronavirus surgido en China este miércoles también el primer ministro japonés Shinzo Abe ha marcado dos meses, dijo, para determinar de qué tamaño es el problema que tienen realmente en Japón con esta pandemia ante el panorama varias instancias deportivas del mundo han tomado decisiones como la cancelación de eventos o la realización de juegos de fútbol a puerta cerrada este día en Europa se informó que la Eurocopa podría estar en riesgo en su celebración por las afectaciones que hay y sobre todo por las decisiones que han tomado algunos gobiernos de evitar las grandes concentraciones masivas en España les comento hay una durísima pero durísima polémica porque se acaba de llevar a cabo un partido y el equipo de Sevilla fue a jugar a Italia al norte de Italia y fueron aficionados españoles a esa zona que hoy está marcada como una zona de explosión de casos de coronavirus entonces hay una crítica muy fuerte al gobierno español por no haber tomado las medidas conducentes y eso comienza a ser ya una réplica para todas las autoridades sanitarias de todos los países